En la explanada del edificio principal del Campus Norte y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la UAM acerca de las obligaciones del rector, Alejandro Vera Jiménez presentó su informe en sesión solemne del Consejo Universitario, acompañado por los consejeros, autoridades universitarias e invitados especiales. Alejandro Vera al rendir su quinto informe de actividades por el periodo 2016-2017, llamó a la sociedad morelense a resistir la lucha contra la barbarie y por la vida, la lucha contra los poderes autoritarios y cambiar con ello el rumbo de nuestra historia. Asimismo destacó que el informe es una síntesis y producto de una siembra colectiva que le da sentido a la historia tanto para los universitarios como para la sociedad. Todos los logros son importantes y todos ellos se articulan de distinta manera. A las políticas, programas y metas del Plan Institucional de Desarrollo Estratégico PIDE 2012-2018, logros que se alcanzaron en un escenario incierto y caótico, resultado de una crisis social y política que amenaza con destruir a la UAM. Por lo que durante su discurso el rector reafirmó que la corrupción no está en la universidad, está en el gobierno del Estado, razón por la cual Morelos se encuentra en los primeros lugares de criminalidad e impunidad, por lo que para hacer frente a la arbitrariedad de un gobierno despótico, de la cual estamos siendo objeto tanto los universitarios como amplios sectores de la sociedad, cobra especial relevancia en nuestra agenda interna garantizar las condiciones necesarias para fortalecer el tejido institucional a través de la concertación y el diálogo respetuoso entre los distintos actores universitarios. El rector de la Máxima Casa de Estudios Morelense afirmó que el mayor desafío a enfrentar es asegurar nuestra autonomía y nuestra naturaleza pública para continuar iluminando con la razón académica la oscuridad que impone el absurdo de un sistema político y económico perverso. Al término de su mensaje, la sesión solemne del Consejo Universitario concluyó con la entonación del himno universitario y la participación de la histórica Banda de Tlayacapan. Banda de Tlayacapan